Ahora vamos a estudiar la zona 1, que es de incisivos centrales superiores. Aquí vamos a observar dos estructuras radiopacas, que son como un triangulito. Y ese triangulito se llama cortical de la fosa nasal. Ahora, aquí observamos también varias estructuras radiopacas. Esas estructuras son los cornetes. Ahora, aquí observamos una estructura radiolúcida. Aquí igual debería estar, pero está obliterado. Entonces, eso se llama fosa nasal. ¿Ok? Y es radiolúcido. Ahora, tenemos aquí esta estructura que es como un rectángulo. Y ese es el tabique nasal. ¿Ya ven aquí esta puntita? Bueno, esa puntita es la espina nasal anterior. Ahora, vamos a observar el agujero nasopalatino, que es radiolúcido. Agujero nasopalatino. Es radiolúcido. Y tenemos aquí esta rayita, igual radiolúcida. Y esta es la sutura palatina anterior. Y ya finalmente, vamos a tener aquí a la fosa canina. Igual acá. Y son estructuras radiolúcidas. La fosa canina. Y listo. Es todo en cuanto a la zona 1, que es zona de incisivos centrales superiores. No olvides suscribirte a mi canal. Herm에 Y 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